Tenemos la duda que siempre les hacemos aquí si son Team Paloma o Team Nachos en el cine. Jimena. ¿Paloma? ¿Y tú? ¿Don Julio? Así de chesco te iba a decir. Team Palomita. No. Palomita, así, mantequilla clásica. Sí, clásica. De hecho, creo que no sabía que había de otras. Bienvenida al mundo. Te voy a llevar al cine. Yo soy también Team Palomitas y me gustan las mitad palomitas naturales, mitad las dulcitas caramelizadas. Mitad caramelo, mitad picantes. O sea, sí. Y quitas la división, o sea, las pides, quitas la división y agarras entonces ya de todo un poco. Hay de varias, ya hay, te voy a llevar al cine, Jimena, te lo juro. Hay mucha variedad, sí. Sí. Chetos, padre, hay unos chetitos, ¿no? Pero es que hay. Sí, es que hay palomitas de chetos, pero está más chido.